mis fans me lo piden si querido esta el video que me estan pidiendo mis fans estamos listos a ver que esta ya fueron a juntar los que cayeron a ver mira nomas bien cuajados los baldas a ver wey a ver bueno te cansaste? si mami apenas llevamos como media hora tirando ya, llevamos varios miren para llamar a los patos que andan por el que les gusta la música a los que están a decir que les gustan los bailes y eso a los patos de bolazo viene jajaja jajaja el segundo de que te digo? a a los patos pensaron que era broma ese no le tiramos porque nomas se pueden matar uno por persona y ahora nos vamos a aventar un almuerzo de campeones este voy a estar oliendo el pinche bacon y aquí para balancearlo le ponemos unos tiros y la cazuela o en este este no pasa nada es orgánico ahí se disuelve en el esto lo tiramos aquí esto no hay pedo de nada no hay pedo de nada no hay pedo de nada arriba no hay pedo de nada no hay pedo de nada Venado Puro venado A ver Que cayo Eh Miren raza Los que van ahorita Están chulados Miren nomás Oh perro Miren Miren Tumbalo 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 Que nos dijo Pesado este lado Es el que tumbó ahorita Tumbalo 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 Y yo también tengo tres Los cinco que le caben a la escopeta Entonces estamos escasos en tiros Y nos faltan dos patos Nada mas para el limite de los tres A ver qué Que pasa Creo que es un Spoonie Es un Spoonie no? Spoonie No Si, te veo que Uhhh Ahí está Vamos Uno más para limitar Uno más Asegúralo Deja, espérate, espérate No, te puedo Aaaaah Let's go No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Este arroyo ya se coció Ya nos vamos Juntamos todos Este es el puño del animalero Juga